www.ventanacultural.lamula.pe El día de hoy como siempre vamos a hablar de música y estamos en el medio de uno de los festivales más importantes de la ciudad actualmente es el Festival Internacional de Música Contemporánea de Lima la cual llega esta vez a su décima edición y nos encontramos nuevamente con Jorge Garrido Leca que es director de Herart, principal promotor, productor de este gran festival que durante los últimos años ininterrumpidamente ha traído diversas actividades musicales con músicos de diversas partes del mundo los cuales exploran y presentan música básicamente contemporánea Bienvenido Jorge al programa, gracias por estar nuevamente con nosotros Un saludo, felicitaciones por el aniversario y que sean muchos más Ojalá, ojalá, gracias El festival ya empezó, se está desarrollando durante todo octubre como dije se han traído diversos artistas como siempre entonces una gran cantidad de artistas que hacen eventos descentralizados incluso eventos paralelos Coméntanos un poco cómo ha ido desarrollándose el festival y exactamente qué tanto han podido hacer qué más han podido hacer en esta décima edición Sí, claro, este año empezamos el 4 de octubre hemos tenido la convocatoria de 14 países incluyendo a Perú hemos mantenido y hemos incrementado la cantidad de actividades porque la asociación cultural, el art, que es la obra, la que está viendo el festival la cual presido se ha preocupado por ver el tema de los recitales didácticos lo que queremos es promover la música contemporánea estamos yendo mucho antes que empezar el festival comenzamos a ir a diferentes zonas de escasos recursos como la edad de Chillón o Villa El Salvador y hemos hecho varios recitales didácticos y dentro del marco del festival también entonces nuestra idea es llevar la cultura a las personas y esto fue por la iniciativa de un niño de la edad de Chillón que me escribió por correo tomó contacto por, escuchó Radio Filharmonía escuchando los medios así como el de ustedes se contactó, entró a la web y me escribió y me dijo señor, yo no llego por el tráfico o sea, no tengo cómo llegar al concierto usted puede venir y fuimos a su comunidad y así comenzó a cambiar un poco la óptica de las cosas y también por un tema de la cooperación porque nos interesa que el festival y los productos del festival y las actividades de nuestra ONG comiencen a tener un arraigo cultural estamos viendo, como tú dices hay clases maestras hay conciertos didácticos hay conciertos descentralizados y de hecho esto es, por supuesto, una responsabilidad también y una gran satisfacción, me imagino y es música contemporánea música académica música contemporánea música actual que generalmente a veces es muy diferente de la música académica que comúnmente conocemos que es la del siglo XIX o quizá más antiguo el medio del clásico exacto digamos, cuál es la ventaja de esta música la que de repente gente a cierta gente todavía le tienta un poquito de respeto o distancia yo creo que hay dos cosas primero, felicito al medio como el tuyo que se preocupa por difundirla porque ese es uno de los temas principales si tuviésemos más difusión podría con el tiempo tener un lugar mucho más más conocido porque ya tenemos un público hay público que ya todos los años lo veo y ya me saludan, ya los conocemos sé quiénes son y ese público es asivo y siempre no se pierde una presentación hay personas que van a toda la programación que este año ha tenido como 60 actividades casi ¿no? entonces es un tema que más va por ese lado un tema por darle difusión a este evento pero sí hay una gran variedad estamos manteniendo esta gran variedad de actividades y tratamos de crear nuevos espacios y también por temas de intercambio ¿no? entre los músicos ha habido intercambios de percusión entre el cajón peruano hay otros instrumentos muy interesante ¿no? y continúa ¿no? continúa durante una semana más casi dos semanas ¿sigue siendo complicado después de 10 ediciones armar la siguiente edición? hacer la programación coordinar con todos esos músicos y coordinar sus diferentes actividades sí sobre todo porque hay una cuestión administrativa ¿no? difícil de manejar pero manejable por la experiencia ¿no? gracias a Dios hay una experiencia hay una solvencia pasar del centro cultural de España que era el creador del festival a música y danza el año pasado cuando me entrevistaste ¿recuerdas? y ahora a la ONG era es todo un proceso administrativo gente que entra a colaborar con nosotros para trabajar esto gente que tiene experiencia y otros que están aprendiendo pero que tienen la mejor voluntad por sacarlo adelante y entonces con eso y todo imagínate ¿no? estamos sacando estamos sacando un festival internacional con 14 países con 60 casi actividades y con casi 5 actividades a veces por día y es increíble ¿no? todo esto también gracias al apoyo en la coordinación de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la Municipalidad Metropolitana de Lima nos está apoyando y hay toda una serie de auspiciadores y como tú dices colaboradores que permiten que este festival es importante destacarlo sea de ingreso libre ¿no? no hay digamos un costo para el público lo cual lo hace muy asequible y cualquiera excepto la presentación del 25 de octubre que es el Gran Teatro Nacional con lo que está Sinfónica Nacional que es un homenaje a Leopoldo de la Rosa que lamentablemente falleció el maestro este año y el maestro Walter Casas ese concierto es un concierto que tiene boletería es el único pero todas las demás actividades las otras 59 son ingresos libres es decir todos los conciertos los talleres los registros didácticos las conferencias todo ¿crees que eso es digamos lo más importante del festival? ¿crees que se tuviera se tuviera que poner una taquilla por cada recetar o concierto o presentación? ¿se ha complicado? nosotros queremos nosotros queremos llegar a eso queremos que haya una taquilla en el futuro pero en este lapso que está creciendo los adeptos se está conociendo más de lo que es la música actual la música de nuestro tiempo hay como se llama toda una etapa de difusión ¿no? de crecimiento de desarrollo y entonces estamos trabajando para eso justamente ¿no? y a pesar de que el presupuesto se ha tenido que crecer bueno los cooperantes también han crecido y bueno la cantidad de participación es tremenda ¿no? es impresionante y va creciendo y va creciendo y eso me da mucha alegría y me da mucho ánimo a seguir adelante en esta labor así titánica ¿no? es una labor tremenda labor ¿cuántos cuáles son han sido los highlights de esta edición? todos son músicos de primera línea o sea por ejemplo ¿qué te puedo hablar? Julien Santa Coloma el músico colombiano extraordinario clarinetista como dicen los muchachos destroza el clarinete tienes Próxima Centauri un ensamble de música contemporánea francés extraordinario el Dubois de Francia de España tienes el ensamble Curéa que no se ha visitado varias veces el Curai es un extraordinario ensamble y los músicos peruanos también el ensamble de Taká Moisés Ciura de Uruguay Daniel Morgade hay un dúo también muy bueno de Harchikor de clavecín con saxo ¿no? clavecín con saxo imagínate este el clavicordio que es el uno de los anteriores del piano ¿no? este con electrónica cosas así que no se escuchan comúnmente ¿no? ¿qué tal importante es el desarrollo de este festival respecto a digamos la comunidad internacional de hecho la música contemporánea tiene un espacio tiene un espacio con artistas destacados con obras importantes obras de estreno sobre todo porque la música siempre se está componiendo ¿no? ¿qué importancia tiene tener un festival de este tipo en nuestra ciudad para el resto del mundo? ¿cómo nos ven? nos ven como un referente que está en el ranking que está ahí adentro aquí no esa información no es una información que ha alcanzado este una gran connotación o sea los que la manejan o los que nos ayudan a promoverla y los que ya son adeptos conocen y saben que viene músico de calidad y trabajamos con músico de calidad y pero falta esa esa difusión con falta ese crecimiento esa promoción ¿no? entonces eso ayudaría a que así como ha sucedido con la gastronomía por ejemplo que la música de nuestro tiempo también tenga una mejor connotación una mayor connotación en medio y una mayor difusión conocimiento y la gente si la escucha pues ¿no? y ve los trabajos que hay pues comenzaría a comprender ¿no? ¿qué está sucediendo? ¿no? que es lo que pasa en los recitales diáticos cuando va la maestra Raúl Lozoco de Finlandia o el maestro André Morgade de Uruguay y van a los recitales llevan la música explican a los chicos y después los chicos se quedan si es de percusión se quedan tocando la mesa o moviendo las manos o sea se le genera inmediatamente una respuesta ¿no? y entonces nuestra idea es trabajar la educación musical uno de los grandes proyectos de RAR ¿no? es comenzar a trabajar el tema de la educación musical desde la infancia ¿no? que hayan métodos para trabajarla y respecto a los artistas peruanos digamos tenemos artistas ya dentro de este circuito internacional ¿cómo está digamos la escena de compositores por supuesto que hay pero digamos ¿cómo está la escena? sobre todo de los intérpretes muy bien muy bien tanto jóvenes como ya digamos que ya tienen un cierto nivel profesional o experiencia más que nada porque todos son muy destacados años que trabajamos con el ensamble de precusión TACAC ¿no? con Alonso Acosta con Aníbal Marteni y Juan Carlos Polo con ellos tres vamos también a la edad de Chillón trabajamos con el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú que es un ensamble que se creó en la Escuela Nacional de Folklore y que este ensamble toca o sea mejor dicho los compositores actuales están componiendo para ese formato del ensamble que no es un formato convencional no es una orquesta de cuerdas no es una orquesta de cámaras ni un cuarteto como normalmente conocemos en la música llamada clásica ¿no? sino es un formato no convencional que usa charangos quenachos guitarras guitarrón arpas percusión tradicional los instrumentos los que llamamos nativos son los que utilizamos aquí para la música popular folclórica entonces ellos están tocando estas composiciones que han sido creadas para ese formato por compositores contemporáneos entonces ahí por ejemplo ya tú estás viendo que ya pensaron en la Escuela de Folklore que exista una formación que también haga música actual y que los compositores compongan par ya hay una inquietud ya hay una inquietud a nivel académico en ese rango yo soy una persona como presidente que busca la inclusión me gusta que todos los que quieran participar participen y abrir la puerta no quiero dejar el academismo y decir no esto tiene que ser así no y si viene alguien y me da una idea de hacer algo electrónico o hacer algo multimedia pues lo vamos haciendo y si en el futuro el futuro es que se integren las artes integremos la danza el teatro integremos no sé lo que se tenga que integrar pero esto tiene que crecer o sea la idea nuestra como solución es que todo sea inclusivo y que hay crecimiento entonces me dirías que de hecho si hay una tendencia bien importante a nuestras raíces culturales musicales sonidos instrumentos de ese tipo muy fuerte claro que si así a grosso modo y muy brevemente te digo cuando hice el trabajo sobre Cipan el tercer disco que grabé en 2003 que lo grabamos en la Universidad de Lima ese trabajo lo hicimos con electrónica e instrumentos nativos con Rubén Concha que es un muy excelente músico con Rubén hicimos ese trabajo los dos grabamos todo las pistas las voces todas las voces de instrumentos todo lo hicimos nosotros dos fue un trabajo excepcional y cuando yo hice el estudio comencé a investigar sobre la instrumentación descubrí pues que el potencial de los instrumentos inclusive pre-incas ¿no? este es es vasto o sea no es solamente una escala pentatónica como a veces muchos creen sino que hay posibilidad de hacer cromatismos o sea como no tenemos un registro de aquella música no sabemos que sonaba pero tiene que haber sonado algo como lo llamamos ahora world music o no sé o contemporáneo y eso a nivel internacional digamos ¿cómo se ve? ¿es algo digamos particular o autóctono de algún pueblo o digamos tiene la posibilidad de tener una difusión internacional en un circuito digamos amplio en Europa Estados Unidos debería tener una difusión internacional debería de existir como un mapa donde nosotros podamos visualizar el panorama de la música ¿no? es decir bueno esto es lo que ha existido antes esto es lo que hay ahora estos son los géneros estos son los estilos estas son las todas las variantes que hay y bueno la música de aquella época tiene estas condiciones de sonido que se pueden dar entonces ¿por qué no es posible utilizar eso en este contexto o en el otro contexto? o sea no hay una limitación no hay una limitación yo pienso que si lo pusiéramos en su real dimensión pues descubriríamos que las civilizaciones antiguas eran eso civilizaciones ¿no? que tenían una estructura social un desarrollo ¿no? o sea y más bien quitarnos ese velo de que tal cosa o tal otra es este demasiado estereotipada o limitada ¿no? sino que más bien esa riqueza del Perú justamente está en su biodiversidad ¿no? en las múltiples culturas lo que pasa es que hay que aprender a convivir con ello hay que respetar lo que corresponde a cada cosa ¿no? coméntanos entonces el festival Basta el 25 de octubre tenemos varios días todos los días están haciendo actividades en diferentes horarios y diferentes lugares además ¿no? uno tiene la posibilidad de asistir a cualquiera de ellos porque bueno uno puede acceder también al calendario a través de la página web del festival que es el artperu.org ¿no? coméntanos ¿qué es lo que se viene más adelante? si estamos justamente hoy día continuando con el festival tenemos un ciclo de trabajo de composición con el maestro Luca del Castro que es el digamos el líder de germinaciones él trabaja en ese proyecto a nivel latinoamericano y va a ser un taller de composición de ingreso libre para que la gente vaya y muestra sus ideas a nivel de lo que compone y este digamos con este taller están formándose aquí ya se formó un ensamble Cantuta de germinaciones que son las flores nacionales ¿no? en Chile es Copiú en Argentina es Ceibo ¿no? y estos ensambles lo que hacen es tocar las obras que se van generando en estos proyectos ¿no? nosotros apoyamos el proyecto de germinaciones ¿no? el Cantuta de ensambles en este caso también tenemos un concierto en la auditoria telefónica el día este martes con el ensamble de instrumentos tradicionales de Perú el que te comentaba y al día siguiente miércoles en San Martín de Porres uno descentralizado tenemos un concierto también que estamos organizando con la municipalidad y luego tenemos para el fin de semana sábado y domingo a Daniel Morgade al Cuarteto de Beritas y al dúo este sur que van a hacer conciertos en la Escuela de Música de la Católica este sábado y este domingo a las 4 de la tarde y por supuesto el gran concierto en el Gran Teatro Nacional el 25 tenemos el gran concierto en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional la solista va a ser la finlandesa Ula Usoco que va a tocar una obra del maestro Huarte Casas una obra que se compuso en 1960 y que es una obra de estreno tiene más de 50 años y se va a estrenar ese día este festival además ha tenido importantísimos compositores de diversos lugares compositores vivos compositores que actualmente a nivel mundial hacen historia sigue en el senador así es Cage por ejemplo hay varios que han hecho obras de Cage de no sé una gran cantidad de compositores de los actuales también de 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 no sé de los franceses hay de todo ¿no? esos en los festivales de otros países es algo común y es algo parte de la cultura ¿no? nosotros queremos que esto llegue a ser eso algo común y que sea parte de nuestra cultura también trabajamos por eso con el tema del ingreso libre porque estamos promoviendolo necesitamos más apoyo en la difusión y yo calculo como está sucediendo en los años que esto va a seguir generando pues un público ¿no? es importante lo que dice de la difusión porque esa es una de las pocas maneras como muchas empresas se animan y se dan cuenta realmente de lo importante que es producir estas obras tanto para la comunidad como para ellos mismos como responsabilidad social o desarrollada así es mi agradecimiento siempre pues a todos ellos a la Municipalidad Metropolitana de Lima que es el coorganizador del festival y todos los que están participando en el Ministerio de Cultura las entidades la UNESCO el Centro Cultural de España las embajadas las de Suiza es decir hay una gran cantidad de centros culturales el IPNA el INCA Garcilaso estamos en como 10 locales distintos y nada te agradezco mucho Gonzalo y hay que seguir adelante y que esto siga creciendo como una ola gracias Jorge entonces ya saben el décimo festival internacional de música contemporánea de Lima se celebra durante octubre hasta el 25 de octubre si ustedes quieren ver la completa programación que tienen en las diferentes sedes puede ingresar a www.erartperu.org ahí está todo el cronograma bueno gracias Jorge nuevamente y te veo